¿Qué bonito que todos los distritos se organizaran y le dieran una oportunidad a los niños en un día como hoy tan especial y en vacaciones? De manera que de mi parte agradecerle a don Luis, al síndico don Luis y al presidente de la Unión Zonal de la Gutiérrez Brown. De verdad que siga adelante, hay momentos difíciles Luis, pero eso motiva también para seguir adelante. De verdad Luisito, ahí estamos para ser equipo, para seguir adelante, para seguir desarrollando este distrito. Ahí se pasan momentos difíciles con el asunto de la carretera, pero eso es desarrollo. Y eso es gestión que se ha hecho desde las comunidades, de las organizaciones y también de la municipalidad. De parte de la Unión Zonal, como siempre agradecerle a usted su participación, a don Rafa, porque es el alcalde del pueblo, es el que está al lado de nosotros. Nunca los ha dejado, como dice él, un poco tarde, pero lo importante fue que llegaron. Cuando se llega nunca es tarde. Mientras se llegue siempre es bienvenido. Agradecerle a las muchachas del PANI. En realidad les agradecemos de corazón de parte de la Unión Zonal de Gutiérrez Brown. Esperamos que no sea la primera ni la última vez que los acompañe. A los compañeros de INAECO que vinieron de Pérez de León de Villa. A don Wilkie que está aquí. A don Bolívar, a don Gerardo. En realidad hay tanta persona que no quisiera decirle a la Fuerza Pública que no la puedo dejar por fuera porque siempre ha estado con nosotros. Yo no tengo ni palabras como agradecer las cosas que este distrito está haciendo por nosotros, Henry. Nosotros, como distrito Gutiérrez Brown, gracias a Dios, tenemos una buena comunicación, tenemos una buena unión. Que eso es lo importante. Y hoy no es la excepción. Vean ustedes, por primera vez aquí se hace un festival de la niñez y adolescencia. Y si contamos, había más de 100 personas. Tal vez ahorita no las tengo que ya sean ahí. Pero ese era el objetivo, traer a los niños para que se divirtieran. Y creo que ese se logró. En realidad, Henry, gracias a todos y que Dios y la Virgen les recompense su tiempo y esperamos seguir tratando con ustedes. Bien bonita. ¿Cuál es su nombre? Joshua. ¿De dónde viene usted? Joshua. De Filance Rafael. ¿Y qué es lo que va a hacer usted ahí? Que lo veo como con... ¿Qué es eso? ¿Eso qué es? Un rum. Un rum. Un rum. Pueden ver si sí sirve. A ver. A ver si... Hay épocas de descanso, se mata al compañero, ¿verdad? Sí. ¿Y qué más ha participado? Cuéntame. Bola nada más. Bola. Y sube esa nada más. Bueno, me parece muy bien y se divirtió bastante. Ajá. ¿De dónde viene María Fernanda? Filaguinea. Filaguinea. ¿Qué le han parecido las actividades de hoy? Bonitas. Sí. ¿En qué ha participado? Casi todas las cosas. ¿Casi todas las cosas? Qué bien. ¿Y este qué? ¿De manito suyo? Amigo, primo. Primo, ¿cuál es su nombre? Andrés. 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 ¿Y en qué ha participado Andrés? En todo. ¿En todo? Y ahora está jugando Trump. Ajá. Y es bueno, a ver si le creo. Ajá. Dele a ver, dele a ver si es bueno. A ver. A ver, Andrés sí, lo bailó bonito. Elisa, ¿de dónde viene? De Filaguinea. De Filaguinea. ¿Qué le ha parecido todo esto hoy? Muy bonito. Sí. ¿Ha participado en otras actividades de esta? No. Hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, ¿y en qué más le gustó de hoy? Que aprendí mucho. Sí, muy divertido. ¿Qué ha hecho? Cuéntame. Hicimos varias actividades, como el hula hula, que no me fue muy bien, y unos caballitos de palo, y unos juegos con bombas, y nos dieron un librito. Ah, sí, pero para el librito, a ver. Ah, qué bonito. Qué interesante el libro. Muy bonito. ¿De dónde viene usted, Caroline? De Río Marzo. ¿De Río Marzo? ¿En qué grado estás de la escuela? En quinto. En quinto. Pues la felicito, porque se expresa muy bien. Gracias. De la flor del roble. La flor del roble. Muy bien. ¿Y qué le ha parecido las actividades de hoy? Bonitas, me gustaba pintar caritas. ¿Pintar caritas le gustó? Sí, mucho. ¿Y quiere aprender, o sea, pintar caritas? Sí, me gustaría. Sí. ¿Y qué actividades más participó? En fútbol, pero yo no juego fútbol. No me gusta. No le gusta, pero participó nada más. Sí. ¿Y le han dado de todo? Comía y de todo, y helados. Sí. ¿Ha pasado bien? Sí. De fila a San Rafael. Y cuénteme, ¿qué le ha parecido la actividad de hoy? Bien bonita. Uno hace muchos amigos y sí, está bien bonito. Y cuénteme, ¿qué fue lo que más hizo usted hoy? De ahí, por el momento solo comer helado. ¿No ha participado en las dinámicas? Ah, sí, hubieron juegos muy bonitos. Me gustó mucho lo de los globos. Estuvo bien bonito. Aunque en pintar caritas no puede salir, pero algún día. Bueno, felicidades y ojalá que esto le sirva mucho para que se recreen un poco, pero también aprendan, ¿verdad? Sí. ¿Estás en la escuela? Sí. ¿De grado? En quinto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!